Dice que está castigada, pero se escapa pa' verme Que quiere tenerme Me mira con esos ojitos y tiene el poder de joderme Puede convencerme Me escriba antes de acostarse Me cuenta que quiere hacerme Acasa quiere caerle Y yo me dejo Claro que yo me dejo Dice que está castigada, pero se escapa pa' verme Que quiere tenerme Me mira con esos ojitos y tiene el poder de joderme Puede convencerme Me escriba antes de acostarse Me cuenta que quiere hacerme Acasa quiere caerle Y yo la dejo Claro que yo la dejo Ahora me dice quiero verte, bebé Pero el tema de eso está lejos ese La última vez yo solo me la besé No somos una per se, pero una cosa va a la otra Y más cuando ella me toca Por eso yo me dejo Claro que yo me dejo Dice que está castigada, pero se escapa pa' verme Que quiere tenerme Me mira con esos ojitos y tiene el poder de joderme Puede convencerme Me escriba antes de acostarse Me cuenta que quiere hacerme Acasa quiere caerle Y yo la dejo Claro que yo la dejo Yo no creo en las coincidencias Siempre que nos vemos pichamos las consecuencias Lo de nosotros no es ninguna ciencia Mami, esto es easy Tú me tiras y le llego a mi herencia No voy a decirme que es casualidad que aquí nos vimos Tú me enviaste un story Todavía me acuerdo cuando nos bajamos todo el vino Y nos pasamos en el lobby Una fina, piquete callejero Todos nos miran en el Alfa Romeo Le gusta hacerme cositas del pasajero Pero andamos en el Tesla Así que yo me dejo Si no le llega, tranqui, yo te busco En la Lexus casualidad no yo conduzco Volviste, yo sé que te gustó Y ya lo sé, por eso es que me luzco Cúgelo suave, cúgelo easy Mientras me toca un feeling de creepy Esta noche está pa' mí, pa' ti Ya me envolví, no voy a compartir Una cosa a la otra Y va cuando ya me toca Por eso ya me dejo Dice que está castigada Pero se escapa pa' verme Que quiere tenerme Me mira con esos ojitos Y tiene el poder de joderme Puede convencerme Me escriben que te acostarse Me cuenta que quiere hacerme A casa quiere caerle Y yo me dejo Claro que yo me dejo No She me No 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 Gracias por ver el video.